El alcalde de Quito, Jorge Yunda, analizó las acciones adoptadas por su administración durante la emergencia sanitaria en el programa Ecuador al Futuro de los Medios Públicos. Destacó que es el momento para que la ciudadanía asume el reto de protegerse en esta nueva normalidad. Los 100.000 pruebas PCR que llegaron a Quito han comenzado a aplicarse, en primer lugar a los funcionarios que están enfrentando la pandemia en primera línea. La planificación posterior debe estar enfocado a un testeo masivo. Luego a la salida de un banco, de un mercado, luego en la vía pública, mientras más hagamos pruebas y podamos diagnosticar y aislar a los que están asintomáticos y que podrían estar contagiando, vamos a tener la posibilidad de salir a trabajar. Es que solo este instrumento permitirá tener índices precisos para poder reactivar a la capital, evitando rebrotes como ya se han producido en otras ciudades del mundo. La relación número de pruebas con respecto a la población por ahora es demasiado baja. En Quito se han tomado 8.341 pruebas, es decir, únicamente se han hecho 2.780 pruebas por cada millón de habitantes. Si nosotros tenemos esta realidad, es decir, únicamente entre casi 3 pruebas por cada mil habitantes, lo que nosotros no podemos saber es cuál es el perfil epidémico. A pesar de ello, la necesidad de la reactivación productiva está latente. Quito pierde 120 millones de dólares diarios durante el aislamiento, motivo por el cual ya se han aprobado proyectos piloto autorizados por el COE y muchos otros están en análisis. Si hay este compromiso de hacer la prueba a su trabajador, de transportar institucionalmente, estamos listos para que se sigan aperturando varios proyectos pilotos. Y es ahí donde el alcalde Yunda considera que solo la corresponsabilidad ciudadana permite ver luz al final del túnel, pues es el momento de saber protegerse para poder convivir con el virus. Aprender a salir y a cuidarme de no contagiarme. Entonces creo que debemos ir con paso firme, acelerado, pero con paso firme. Sobre todo si se tiene en cuenta que está por llegar la fecha con el pico más alto de contagios. Se ve en los 70 días. Ese día 70 para Quito está alrededor del 26 de mayo. De todas maneras, el municipio continuará con los procesos de adquisición de pruebas. Para ello cuenta con las vedurías necesarias que impidan semalverse los recursos públicos de la capital. Lo más terrible que puede haber en este momento es aprovecharse de esta tragedia y haya esa ventana para que alguien se arregle la vida. Eso me parece totalmente condenable. Alec, ya en los medios públicos.